Me enamoré de ti, cumbia, pasión. Me enamoré de ti, de tus ojos brillantes. 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 ¡Arriba! Me enamoré de ti, de tus ojos brillantes. 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 Las lágrimas que nacerán del amor No sé si podré esta noche decir de lo nuestro No puede seguir así, no puede seguir así Me duele tanto porque me haces lo que quieres y es difícil Porque siempre te quedé, porque siempre te quedé Dios mío ayúdame a olvidarme de ella, a separarla de mí Ella se burló de mí, ella ha destrozado mi corazón Dios mío ayúdame a olvidarme de ella, a separarla de mí Ella se burló de mí, ella ha destrozado mi corazón ¡Guau!